Feramur es una feria que ha acogido una importante relevancia a nivel nacional e internacional, siendo un referente en artesanía pero también en otras materias, ya que a lo largo de los años ha ido ganándose un hueco la orfebrería, la evanistería o por ejemplo la gastronomía. Hoy se ha presentado en la Diputación ya que los amigos del barro de la provincia acuden a este evento y han querido hacer una demostración de su arte. Es un referente a nivel nacional, no solamente de artesanía sino que también, como van a explicar ahora, tienen un pabellón específico de gastronomía que como bien saben es uno también de nuestros fuertes nacionales, no solamente la artesanía y los productos sino los productos de la tierra en cuanto a gastronomía y es una oferta turística que siempre atrae muchísimo más público. Nos ha sorprendido también la cantidad de artesanos alfareros que se han presentado para este concurso. Bueno, dicen que es único en España en estas modalidades y bueno, agradecerles también eso, el gran afluencia que va a haber. Es un espectáculo verlos trabajar. La trigésima edición de Feramur, la Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia, se celebrará del 26 al 29 de septiembre en Lorca y desde su organización piden un poco de ayuda para que esta feria recobre el esplendor que ha perdido tras los terremotos del 2011 y las inundaciones del 2012.